Bueno, comienza este combate entre Simone, el Tano, Botino y Luca y Vione, dos italianos gladiadores aquí en Tenerife, en San Miguel. Aterriza ahí un medio gancho, la izquierda, y vemos a Luca que le lleva al suelo con un takedown a Simone. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahora a Luca aterrizando puñetazos de derecha a la zona de las costillas! ¡Vamos! ¡Vamos! Una derecha muy repetitiva a la zona de las costillas que eso tarde o temprano hace su efecto. ¡Vamos! 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 ¡Suéltalo! Vale, ya Chinto ha decidido que no hay suficiente acción Los levanta a los dos y continúa la pelea Ahora aterriza, un 1-2, Luca, otra izquierda Las manos muy bajas por parte de Simone Debería subir la guardia Dos italianos, low kick, ahora sí aterriza Simone, Luca, otro Ahora, intento de takedown por parte de Luca Y muy buen sprawl por parte de Simone Luca no desiste y Simone tampoco Continúa con el sprawl Y ahora parece que lo tiene cogido en una guillotina Simone a Luca Empieza a apretar, palmotea Se lleva el combate Se lleva el combate Simone